En un campo de batalla se convirtió la sesión del pleno de consejo de Chilca, ya que se enfrentaron el alcalde y los regidores de la oposición. Cualquiera se puede sentir indignado, señor alcalde, con el debido respeto que usted se merece. Hay que poner un coto ya a esta situación. Aún así, no, es que el que genera todo esto es el señor alcalde. Ya pasó un año, pues todos tenemos oportunidad de hablar. Es que él grita, habla, tiene micro y yo no tengo oportunidad de hablar. No es así. No llegaron a ningún acuerdo. En la sesión de consejo realizada en la comuna chilquense, hubo discusión y gritos por parte de los regidores de la oposición por el tema de la compra de maquinarias por endeudamiento. Tal como se muestran las imágenes, después de la votación de todo el consejo, se nota aún a Ivón Cristóbal totalmente salida de sus casillas. Al parecer la regidora no le habría gustado que el alcalde de Chilca, Abraham Carrasco, no le cediera el pase para dejar su comentario. Sin embargo, el burgomaestre tampoco se quedó callado por recibir la falta de respeto por parte de la regidora Ivón, refiriendo a la misma que aquí no se alza la voz, tan solo se grita en el mercado. Cualquiera se puede sentir indignado, señor alcalde, con el debido respeto que usted se merece. Hay que poner un coto ya a esta situación. Aún así, no, es que el que genera todo esto es el señor alcalde. Ya pasó un año, pues todos tenemos oportunidad de hablar. Es que él grita, habla, tiene micro y yo no tengo oportunidad de hablar. No es así. Por favor, no ha culminado la sesión. Ya se ha votado, ya terminó. No ha culminado la sesión. Asimismo, la votación fue dispareja, quedando una vez más en stand-by la compra de maquinarias por endeudamiento, porque al final de la votación, el resultado fue tan solo cinco a favor y la oposición no decidió levantar la mano. Cualquiera se puede sentir indignado, señor alcalde, con el debido respeto que usted se merece. Con el debido respeto que usted se merece. Hay que poner un coto ya a esta situación. Estoy bienvenido.